Es que no lo puedo creer. Pero no, no por eso, no por eso tienes que dejar de creer en el amor. O sea, sí, en Irlanda sucedía que en este castillo las personas que se enamoraban... ¡No lo digas! Porque yo ahorita estoy enamorado. ¿Cómo que estás enamorado? Pero es que ahí... Pero estamos aquí en México. Ajá, en México, no, esto fue en Irlanda. Los que se enamoraban no vivían para contarles. Pero yo creo que Cupido les hacía la mala... ¡Ey! Espérate. Les hacía la mala jugada, ¿no? Mira. O sea, yo creo que aumentaba la flecha y Charlie los mataba. No había flecha, Charlie. Mira, mira, no digas más. Esto es un caso. Se nos ha puesto. ¿Qué es eso? Este, mi señor. Muchas historias alrededor del mundo sugieren la existencia de espíritus que rondan construcciones medievales donde las almas en pena se convierten, incluso en las atracciones turísticas. Pero pocos podrían compararse al castillo de Malaheim. Esto porque la edificación ubicada en Irlanda podría ser una de las que más fantasmas alberga en todo el planeta. El primer espectro del que se tiene conocimiento es el del desdichado Walter Hussey, quien el mismo día de su casamiento se vio involucrado en una riña en la que, al intentar defender a su prometida, fue herido de muerte por una lanza. Quizás sea por eso que el ser vague durante las noches por el lugar gimiendo de pena y dolor, además de acechar a las jóvenes mujeres que visitan el lugar. Otros tres fantasmas que habitan el castillo llegaron ahí por el amor de la misma mujer, Maud Plunkett, quien se casó con Thomas Hussey. Este murió a solo horas de haber dado el sí frente al altar en una repentina lucha contra invasores que buscaban adueñarse de las tierras del palacio. La mujer decidió darle una nueva oportunidad al amor casi de inmediato, esta vez con Sir Richard Talboy, quien perdió la vida pocos días después en situaciones misteriosas. John Cornwalls se atrevió a pedir la mano de la viuda, quien parecía estar maldita, pues también murió el mismo día de su boda. La mujer adquirió entonces el mote de la novia de Malahide, y aún después de muerta vaga por el edificio buscando a sus amores. Incluso el bufón del castillo tuvo el mismo desenlace. El personaje vivía en la torre del castillo, donde su trabajo consistía en dar la voz de alarma en situaciones de emergencia. Según cuenta la leyenda, quedó prendado de una dama del rey, y fue asesinado poco después de declararle su amor a las afueras del lugar. El castillo de Malahide perteneció a la familia Talbot durante casi 800 años, para después ser otorgado al soldado Miles Corbett. Este último fue juzgado por una terrible cantidad de crímenes, y terminó muerto en la horca, y luego fue desmembrado. Ahora cuentan que cada 19 de abril, fecha en que murió, aparece con su armadura en el interior del castillo, y cuando alguien se le acerca, se divide en cuatro pedazos y desaparece. Aunque muchos turistas e investigadores aseguran haber visto las presencias fantasmales de Malahide, poca evidencia en imagen existe de ello. Aseguran que varias maldiciones de corazones despechados han sido lanzados contra el lugar, y que por ello, quien ame con devoción debe evitar pasar la noche en el castillo de Malahide, pues tendrían que pagar el atrevimiento con su propia vida. ¿Qué hacer para liberar las almas que penan por amor dentro del palacio? Esto es un Caso Sin Respuesta. ¡No, mi sangre! ¿Qué te pasó? Es que he echado mucho humo. ¡Ah, no me ha payaso! ¡No manches! Oye, este, sí está bien cañón. Yo qué bueno que no tengo visa. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa a mí? ¿Qué tú? Es que si por sí no te enamorabas de nadie, ahora con esto, menos lo vas a hacer. ¡No manches! ¡Mi sangre! ¡No, vengas, vengas, vengas! Ya vámonos, esto fue un caso sin tuve. ¡Ah! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.